esa voz existe en inglés perturba bien chicos vamos a continuar con este segundo bloque y aquí vamos a hablar un poco de Johan Wolfgang y de su producción literal como ha leído su compañera Rivas en esta época su amor por Friedrich Breau lo marcaría profundamente esta chica lo va a marcar siempre hay una chica que nos marca o un chico cuando tengas treinta y que te importa te vas a dar cuenta y profesor este chico me marcó o esta chica me marcó mucho ¿no? sin embargo fue Charlotte la que inspiró su primera gran obra siempre también hay una mujer que nos dedica perdón que nos inspira a dedicar una obra ¿ya? y en este caso Johan Wolfgang ¿no? fue inspirado por Charlotte para escribir esta obra que se llama Las Cuitas de Poppen Werner que es una obra triste ¿no? es una obra romántica ¿ya? que en un momento lo vamos a comentar mientras son las algunas obras de Gitt ¿no? en teatro en poesía y novela Johan Wolfgang desarrolla el teatro la poesía y las novelas ojo ah para hacer eso hay que tener una gran capacidad intelectual el tipo era un genio obviamente ¿no? en novelas tenemos a Werner mil setecientos setenta y cuatro por ejemplo aquí aquí tenemos Las Cuitas del joven Werner ¿de qué trata profesor Las Cuitas del joven Werner? creo que ya las hemos mencionado en algún momento ¿no? ya la hemos hecho pero vamos a recapitular hablan de un famoso triángulo un triángulo amoroso ¿qué es eso profesor? un chico y dos chicas o pueden ser dos chicas y un chico claro ¿no? Las Cuitas del joven Werner nos van a hablar en internet un ratito por favor ya está Las Cuitas del joven Werner como te decía nos van a hablar nos van a hablar de eso del triángulo amoroso entre dos amigos y una mujer de no respetar los códigos porque entre amigos hay códigos hay cosas que tú no puedes hacer porque son códigos o sea Rodrigo Esquives jamás podría mirar por ejemplo a la enamorada si algún día tiene Florentino eso no puede pasar Diego tampoco podría mirar a la esposa de 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 Farromec algún día son amigos ¿no? Lucerito no puede ver al enamorado de Loray eso no puede ocurrir no hay códigos ahí tiene que haber códigos y en esta obra que se llama Las Cuitas del joven Werner se rompen estos códigos el amigo se mete con la enamorada de su amigo ¿no? no debe pasar va así la historia ¿ya? un momentito ¿ya está? vamos a continuar Las Cuitas del joven Werner ¿de qué tratan Las Cuitas del joven Werner? tenemos a Alberto como personaje principal a Werner y a Charlotte vamos a hacerlo rápido y brevemente ¿ok? para seguir con lo demás resulta que en esta esta es una novela epistolar mira lee lee lo que dice aquí novela epistolar o sea quiere decir epístola es carta que es una novela que está escrita a modo de carta ¿ya? es una novela que está escrita a modo de carta o sea está por días por fechas ¿no? y el tema principal es el amor imposible o el amor mal es una historia donde Werner es el personaje principal y se llega a enamorar de Charlotte Charlotte tiene un enamorado que se llama Alberto la historia empieza cuando Werner Werner este muchacho todo es en Alemania se va a un pueblito a querer olvidarse y a relajarse de los problemas se va a un pueblo y en ese pueblo pues tiene amigos y amigas una amiga le dice Werner vamos a una fiesta están camino a una fiesta y se encuentran bueno la amiga de Werner le dice Werner antes de ir a la fiesta quiero ir a quiero ir a recoger a una amiga hacemos un alto Werner le dice ya está bien ¿y a quién va a recoger esa amiga? resulta que esa amiga era Charlotte o sea Carlota sale Carlota de la casa y Werner queda pues muy enamorado de Carlota completamente embelesado por Carlota al día siguiente Werner le pregunta la dirección a su amigo ¿y dónde es esa chica? ¿cómo la conozco? mira aquí vive te doy su dirección Werner ni corto ni perezoso va en busca de Carlota le toca la puerta y sale un niño Werner pensó que Carlota tenía hijos Werner se pone un poco triste y ese niño le jala del brazo y lo mete hasta el patio de la casa de Carlota y resulta que ahí estaba trabajando Carlota con un montón de niños ¿a qué se dedicaba Carlota? Carlota se dedicaba a cuidar niños era como una especie de profesora ¿no? Carlota le dice gracias por venir ¿verdad? y comienzan ¿no? obviamente los dos a cuidar a los niños botan a los niños y se queda Werner y Charlot solitos se quedan solos ya estoy viendo tu cabeza ya no pensando cosas feas y sucias se quedan los dos solos y comienzan a conversar risas van risas bien un vasito de vino va un vasito de vino bien muy felices los dos y habían coqueteos el arma para coquetear es esta los ojos comienzan miraditas miraditas y de pronto Werner se va Werner se va pero como es una novela modo de cartas cuenta el narrador que Werner le comienza a escribir cartas a Carlota y Carlota también le sigue mandando cartas a Werner se mandan cartitas o sea era como más o menos lo que tú conoces hoy en día como whatsapp hoy en día tú puedes whatsappar a alguien pero en el siglo dieciocho no había entonces escribían cartas cartas venían y venían venían y venían y de pronto Werner muy emocionado muy enamorado creo yo vas a la casa de Carlota otra vez toca la puerta Werner se había arreglado ¿no? te ha pasado eso ¿no? te arreglas muy lindo para una chica te echas colón ese día te bañas ese día vas a la casa toca la puerta y ¿sabes quién le abre? le abre Alberto ¿quién es usted? me llamo Werner busco a Carlota ah busqué a Carlota sí ¿y usted quién es? disculpe ah me llamo Alberto y soy el enamorado de Carlota yo me pongo en el lado en el lado de Werner en los zapatos de Werner y en ese momento me hubiera puesto a llorar si tuviera quince dieciocho años lloraba no se ría y a Dira yo lloraba delante del otro me lloraba Werner aguanta como los machos no puede ser en su cabeza no puede ser ¿por qué tiene enamorado? nunca me dijo sale Carlota y mira a los dos Carlota los mira ah ya se conocieron Alberto él es Werner el chico que te estaba contando Werner él es Alberto mi enamorado pero en la cabeza de Werner estaba ¿por qué tiene enamorado? nunca me dijo así son pues así son así son las historias del romanticismo entonces Carlota hace entrar a Werner toman un café conversan y Werner no podía quitarle los ojos a Carlota Werner había ido con la intención de declararse su pelo estaba con gel un peinadito el tipo pero no pudo declararse porque se enteró que tenía enamorado Werner se está yendo y pronto Carlota sale a la puerta a despedirlo y también sale Alberto y están viendo los dos como Werner se va y Carlota lo mira a Alberto y le dice ¿qué te pareció? y Alberto le dice es un buen chico ojo con esto Alberto es un chico guapo trabajador inteligente o se dice el chico que toda mujer quisiera por eso Carlota estaba con él y Alberto y ojo Alberto no era nada celoso qué lindo profesor no era nada celoso no era un tóxico como le dice esto Alberto incluso le dice esto Carlota si invitas a Werner mañana a pescar íbamos a ir los tres perdón íbamos a ir los dos pero veo que tu amigo está solo llámalo dile que vamos a pescar los tres Carlota lo mira ¿estás seguro? sí vamos los tres Carlota lo llama y le dice Werner vamos a pescar y al día siguiente se van a pescar los tres una especie de camping ¿no? Carlota haciendo sus cosas la comida Werner y Alberto están pescando y mira cosas de la vida se hacen amigos ahí está en ningún tronco sentado frente a un río y comienzan a contarse sus historias ¿no? esto del otro mira sí que la Champions Perú ha perdido con Brasil 4-0 imagínate qué feo y comienzan a conversar de esos temas se hacen íntimos se hacen amigos regresan ¿no? a casa a ciudad y Werner iba a visitar frecuentemente Alberto pero ¿quién me dice? ¿cuál es el motivo exacto preciso por el cual Werner iba a la casa de Alberto? ¿cuál era ese motivo? ¿por qué crees que Werner iba a la casa de Alberto? por ella para verla para verla pero profe ¿y eran amigos? sí ya se estaban haciendo más amigos los hizo socios claro los hizo socios y amigos pues no qué feo profe pues el amor pero en la ojo en la cabeza de Werner estaba debo olvidarme de Carlota ¿por qué? porque ahora es la enamorada de mi amigo ¿por qué es la enamorada de mi amigo? Alberto es mi pata ahora entonces debo sacármela de la cabeza sacármela de la cabeza pero él decía no puede ser no puedo con esto entonces lo que voy a hacer es decirle lo que sea quizá ella también siente lo mismo y puede dejar a Alberto ¿te das cuenta cómo crea crea cosas? así es el romántico ¿no? como te dije evasión de la realidad sí porque yo siento que cuando me mira me mira diferente que Alberto yo siento que cuando habla conmigo se vuelve niña otra vez entonces voy a declararme y un día va a la casa de Carlota ¿no? no estaba Alberto y le dice a Carlota que tiene algo muy importante que decirle pone a Carlota contra el muro contra la pared así le pone sus brazos Carlota se queda ahí y Berrer le planta un beso amigo Mauricio pero un beso profesora si un beso así alocado no él se acerca lentamente está esperando que Carlota saque la cabecita se haga a un lado ¿no es cierto? claro profe porque si no le gusta y a él le manda a morar le manda una cacheta o simplemente saca la cabeza Berrer se acerca despacio y le planta un beso a Carlota le da un beso pregunta del millón amigo José Ayala ¿usted qué dice? ¿Carlota le acepta el beso sí o no? ¿o es cachetada? ¿beso cachetada? pues no sé creo que sí lo besa creo no sé no sé tal vez lo más seguro es que quién sabe profe a ver vamos a preguntarle a nuestra amiga Olenka Olenka ¿qué crees que hay ahí? ¿un beso o cachetada? ¿beso? beso dice nuestra amiga Olenquita Diego a ver vamos a preguntarle a nuestro amigo al hombre hielo Diego beso o cachetada es eso ay beso profe beso a ver es beso Verder se acerca y le planta un beso y ya le corresponde pero a los breves segundos lo empuja y le dice escucha y aprende ¿ah? para eso que son bien vamos a ser ruchos ella le dice ¿cómo puedes hacer esto? Alberto es tu amigo y Verder le dice ¿pero tú me quieres? y Carlota no le dice sí no eso es lo malo de ella también pues mira ella no le dice sí no simplemente le dice tú eres el amigo de Alberto así que por favor vete le dice pero Carlota yo te vete y Verder se va triste Carlota luego de un tiempo rescapacita y dice creo que lo traté mal en el fondo es mi amigo lo quiero mucho o no sé estoy en duda dice Carlota dice eso ¿por qué le correspondía? entonces le escribe una carta le dice Verder quiero que vengas el día viernes a las seis a mi casa tengo una sorpresa para ti ¿para qué le dice ya Verder? Verder está enamorado se ilusionó un montón otra vez se acicaló se acicaló y llega a la casa de de Carlota toca la puerta sale nuestra amiga Carlota con un vestido de noche vestido negro y le dice pasa tengo un regalo espero que te guste y Verder pues aquí me quedo con ella seguro ya terminó con Alberto ¿cómo piensa el romántico? seguro ya terminó con su claro entra Carlota le dice sígueme y se van pues no al fondo de la casa ella se siente en un piano le dice siéntate Verder y le va a tocar una canción con el piano y empieza a tocarla y Verder escucha la canción y de pronto Verder se pone triste si cambia total de lo que estaba así se pone triste ¿por qué se pone triste profesor? porque había visto en la mano de Carlota algo que ya te hace olvidar definitivamente de alguien ¿qué es aquello que te hace olvidar definitivamente de alguien? te pregunto ¿un anillo? ¿el anillo? que esté casado que esté casada claro o con hijo profesor y eso ya no va a profe no 18 profesor y ya se casó no ya te hace olvidar y está con el anillo y Verder le pregunta Carlota y ese anillo y Carlota escucha lo que le dice Carlota Carlota le dice es que Alberto me propuso matrimonio y yo le dije que sí lo amo eso debe ser triste ¿no? no sé nunca me ha pasado dos veces pero debe ser triste eso ¿no? lloras sufres te dedicas a enseñar literatura luego ya recapacitas pobre Verder sale rápidamente de la casa y sale llorando sale llorando ¿no? Alberto regresa se casan con Carlota eso lo deprime más a Verder y Verder cae en depresión se encierra Verder en su casa no quiere salir cierra las cortinas solamente denme comida comida y agua que ya me quitaron los que más querían esta vida y el pobre pues está encerrados días semanas ¿ah? eh creo que alguien ya dirá si estás comiendo come nomás hija no hay problema entras y sales y se mueve el cuadro de los muchachos me mareo entonces eh le pide Alberto escribe una carta Verder y le dice por favor amigo Alberto ¿no? ahora que estás casado ojalá te dure ahora que estás casado eh por favor quiero que me prestes tu escopeta yo estoy muy triste por un problema familiar que tuve préstame tu escopeta voy a ir a cazar Alberto lee la carta y le dice a la carla oye Verder va a ir a cazar le voy a prestar mi escopeta ay así y escríbele que bueno no sé hace tiempo que no lo veo hace tiempo que no lo veo le da la escopeta y Verder recibe la escopeta ¿no? un mensajero y lleva la escopeta y Verder agarra la escopeta la acaricia y dice esta escopeta ha sido limpiada con las manos de mi Carlota ¿qué puede hacer un hombre triste despechado y una escopeta dime ¿qué puede hacer? dime te escucho ¿qué puede hacer un hombre así? ¿una escopeta? ¿matarlo? ¿matarse? ¿matarlo? qué mal matarlo no bueno podría ser una salida podría ser una salida ¿no? pero mira tienes el corazón roto una escopeta y depresión ¿qué haces? matarse matarse es peligroso tener un arma y él tiene una escopeta esas grandes se las pone aquí aquí mira Lorena le escribe una carta antes de morir antes de morir a Carlota y en esa carta le declara su amor cuando leas esta carta sabrás el fin de esta vida que te quiso mucho y bla 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 pero se pone aquí la escopeta y como todo romántico de la época ¿qué hace? tira del gatillo tira del gatillo y ya te imaginas lo que pasa Verder no muere y queda herido lo llevan al hospital y está agonizado cuando Carlota se entera de esto Carlota se deprime mucho y llora todas las noches y su esposo Alberto se pregunta ¿por qué mi esposa llora todas las noches? Alberto muere al tercer día perdón Verder muere en el hospital al tercer día y Alberto siempre se queda pensando siempre se queda con esa duda y toda la gente del pueblo empezó a sentir miedo de que Carlota se quite la vida porque parece y remarco parece que en el fondo Carlota también estaba enamorada de Verder ¿qué le impedía? que estaba casada ¿qué profesor? o sea ¿se puede enamorar de un casado o casada? sí se puede pues ahora entonces yo tengo esperanza no ¿qué hablas? ¿no? ese es el romántico ¿no? ese es el mundo romántico ¿eh chicos? bien hemos hecho el romanticismo en función al señor Johann Wolfgang esta otra obra se llama Fausto ¿no? que es la historia entre un que es un demonio ¿no? Mephistófeles y Fausto ¿de qué trata? no te voy a contar todo porque no va a faltar tiempo la próxima clase la vamos a ver te hago una preguntita y sé honesta sé honesta si el diablo te dijera yo te cumplo cualquier deseo que me pidas cualquier deseo ser inmortal tener millones ser un jugador de fútbol ser un jeque irme de viaje por el planeta entero irme a otro lugar cualquier deseo con tal de que él sea dueño de tu alma ¿lo harías? ¿dónde firmo? piensa bien son mis y no es solo un deseo sino que son los deseos que tú quieras Florentino ¿tú aceptarías ese trato infame? creo que no la verdad ten dudas ten dudas Diego no le pregunta a Diego porque Diego me va a decir me contrasivo el profesor ¿qué pasa? Dana ¿qué crees? ¿aceptarías? yo sí Dana sí ya sé lo que pasa Loraine ¿usted aceptaría ese trato infame de Satanás? cumplir cualquier deseo con tal de que cuando muera su alma sea mía no no Loraine dice no Ayala José ¿usted qué dice? pues tampoco no firmaría le está con dudas Ayala no no la escuchó muy seguro ¿no? Mauricio ¿aceptarías el trato? creo que creo que sí creo que sí ¿no? Lucerito ¿usted aceptaría ese trato sí o no? sí hay gente que dice que sí hay gente que dice que no no sé pero Fausto hace un trato con Mephistófeles porque Mephistófeles le dice yo te voy a cumplir cualquier deseo tú solo píde y Fausto le dice está bien te firmo le firmó ¿y sabes qué pidió Fausto? por ejemplo que le corresponda a la chica que siempre ha querido porque el viejo tenía como 54 años y nunca había tocado a una mujer y pidió a una niña de 15 uno dos ¿qué más pidió que lo rejuveneciera? ¡ah! que bacán ya no tengo que hacer esas cremitas no le dio juventud eterna ¿qué más pidió? irse a tomar le pidió irse a tomar luego pidió fiestas etcétera pidió todo pero antes de eso Mephistófeles recuerda que es el demonio y él no te puede tentar por tentar ¿a quién le tiene que pedir permiso Mephistófeles que es el demonio para tentarte? a mi mamá profesor no a tu mamá no ¿a quién le tiene que pedir permiso para tentarte? ¿a mí mismo? no 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 ¿a quién? está fácil usted es un católico al diablo al diablo no le puede pedir permiso al mismo diablo ¿no? adiós adiós Mephistófeles a las primeras páginas dice se va al cielo y le dice a Dios Dios abajo hay una persona que es justa que es inteligente y es adinerado es casi un hombre perfecto y cuando muera tú te lo vas a llevar y le dice Mephistófeles así cualquiera pues es inteligente tiene dinero ¿en qué puede pecar? y Dios le dice él es un hombre justo Haust es un hombre justo y Mephistófeles le dice Dios hagamos un trato imagínate Dios haciendo un trato con Mephistófeles Dios yo lo voy a tentar le voy a dar tentación a Fausto y si él cae yo me lo llevo al infierno y si no cae tú te lo llevas al paraíso y Dios le dice está bien hacemos un trato y ahí empieza toda la historia entre Fausto y Mephistófeles la próxima clase vamos a hablar de esa de ese drama es un drama ¿ya? una tragedia perdón es una tragedia bien chicos nos quedamos aquí la próxima clase va a haber una práctica calificada importante eso práctica calificada ¿de qué profesor? de esta clase y de la clase que vamos a tener la siguiente el siguiente viernes ¿ya? bien chicos nos quedamos aquí vayan a almorzar descansen un ratito yo voy a almorzar mi chaupita y nuestra amiga Yadir ya está comiendo hasta luego chicos nos vemos cuídense y ¡Gracias!